Bueno Karen, dime por cinco monedas de Mario posibles ambientaciones para un nuevo Assassin's Creed. Vale, la movida madrileña, por ejemplo, o la llegada del hombre a la luna, o sí, por supuesto, peleando ahí con Batman en Gotham City, o la conquista de Canarias ahí con los guanches. Segundo día de Semana Santa con este Pixel 4K. Aunque vosotros estéis por ahí jugando al Dynasty Warriors, que yo he oído por ahí algún comentario, o dándolo todo en una precesión, ¡ja! ¡Seguro! Nosotros seguimos aquí ofreciéndoos las mejores noticias de videojuegos, así que allá vamos. Beyond Good a nivel 2 ya está en camino. Al menos así lo ha dejado caer su padre, Michael Ancel, que ha mostrado un boceto de la nueva Jade en un evento. Parece que tras varios años y dos Rayman con Otasa le van a dejar desarrollarlo. Pero ojo, no nos adelantemos que hasta que Ubisoft no lo anuncie, yo no me lo creo. Y hablando de Jade's, la desarrolladora de Assassin's Creed, Jade Raymond, ha dicho que están trabajando con historiadores en la época de Roma como posible ambientación para un nuevo Assassin's Creed. No sabemos si será verdad, pero ¿no os gustaría batallar ahí con gladiadores y leones en un coliseo? En el competitivo mundo de los MMOs, cualquier paso en falso sale muy caro. Si no que se lo digan a CCP, que tras 8 años de desarrollo ha cancelado World of Darkness. ¿Después de 8 años y lo canceláis ahora? ¡Noooo! Sí, el juego online de Vampiros desaparece dejando vía libre a The Elder Scrolls Online y Wild Star 2 de las novedades del año. J. Raymond, harta de los idiotas. La responsable de los nuevos Assassin's Creed cree que los jugadores no solo quieren chicas en bikini y hombres con motosierra, pide más madurez en la industria y personajes más profundos como en el cine. Llega la nueva actualización de Xbox One. Microsoft comienza a distribuir la actualización de abril de su consola que trae mejoras como ajustes para Kinect y para el mando. También añade algunas funcionalidades en el sistema de amigos pedidas por la comunidad. Square Enix recuperará las series Mana y Saga. Las dos licencias, muy recordadas por sus etapas en Super Nintendo y PlayStation, tratarán de mantener sus bases artísticas para el beneficio de la nostalgia de los fans. El primer juego saldrá a finales de año. Oculus Rift coloca más de 80.000 unidades. El casco de realidad virtual de Oculus VR todavía está en versión de desarrollador, así que alcanzar esta cifra tiene bastante mérito. Ya tenemos ganas de que se lance la versión mejorada este verano. Pues con esto terminamos con la actualidad de hoy. Ahora cambiamos el chip y voy a leer algún comentario de Sonaforo. Tengo uno de un usuario llamado Taklis que me ha pedido disculpas mil veces por escribir mal mi nombre. Y de verdad, que no pasa nada, hombre, que estamos en confianza. Así que bueno, el comentario dice... Yo, Karen, me solidarizo contigo y me quedaré aquí todos los días a ver el Pixel. Muy bien, así me gusta. Y por cierto, hablando de Elder Scrolls, decir que a cada noticia que sale del juego, cada vez estoy más convencido que va a ser free to play dentro de muy poco tiempo. Mirad lo que le pasó a Star Wars. Bueno, quizás deberíamos dar una oportunidad porque el juego acaba de salir. Es verdad que tenemos más ejemplos de juegos que les ha pasado lo mismo. Pero creo que igual al final para acabar acaparando más usuarios quizás sí que lo pasen al free to play. Bueno, pixeleros, pues con esto yo me despido. Y con la misma cantinela de todos los días, os repito que podéis dejar vuestros comentarios tanto en Sonaforo como en Twitter con el hashtag ElPixel, además de en YouTube. Y hoy sí que voy a hacer mi despedida particular. Hasta mañana.